¿Sabes que estás en familia? Si conoces el poder de la zapatilla. Conozco tus trucos, mariachi. ¿No te dejan hablar? Pero tú eres la que... Yo solo te... Pero yo... Es que... Y tu abuelita es tu mejor amiga. ¿Estás bien, hijo? Coco, de Disney Pixar. 1 de diciembre en cines. Para todas aquellas chicas que sueñan a lo grande, hay una princesa para demostrarles que es posible. Conquista tus sueños, princesa. El 23 y 24 de diciembre... ¡Bien hecho! Tu Navidad es especial. ¡Sí! ¡Un regalo! ¡Genial! El 23 y el 24... ¡Todo el día con aventuras navideñas! ¡Sí! Y cines. ¡Qué guay! En el especial Navidad de Disney Channel. Es una idea excelente. Es una pasada. ¿A qué es, bonito? ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, gatito! Especial Navidad. El 23 y el 24 de diciembre, a partir de las 8 y media, en Disney Channel. Vive Star Wars en el mejor lugar para vivir Star Wars. La temporada de la fuerza ha vuelto a Disneyland París. Ya está disponible la nueva edición Tapa Blanda de Te Cuento en la Cocina. Ferran Adrià se adentra en el mundo mágico de Disney y en los universos más increíbles para traerte recetas, trucos geniales y curiosidades sobre cocina y alimentación saludable. Te Cuento en la Cocina. Para aprender y cocinar en familia. Disponible por 19,95. Disney. Juntos por una vida sana. La magia de Disney. La imaginación de Pixar. La fuerza de Star Wars. Las aventuras Marvel. En forma de regalo, en Disney Store.